Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al primer video de esta nueva etapa y he decidido titularlo El Deporte y Sus Sanciones. Ya verán por qué. Antes que nada, pues muy bonita tarde, muy bonito día, muy bonita noche, dependiendo del momento en que me estén viendo, agradeciéndoles que estén acompañándome en esta nueva etapa, como les comentaba. Y pues bueno, vamos a comenzar con este primer video que creo que es muy muy importante. El día de, bueno, en esta semana mejor dicho, en estos días pasados recientemente, pues hubo algunos eventos deportivos que pues son muy importantes. Por ejemplo, tuvimos el inicio de la NFL, el inicio Tom Brady. Tom Brady, los que muchos le llaman leyenda, que para mí es una persona que no merece ese título, porque recordemos aquella situación vergonzosa de los balones, los que les gusta el deporte del fútbol americano sabrán a qué me refiero. Pero bueno, aquí empieza donde el primer punto donde se relaciona el título de este video. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a los Cowboys, un partido muy 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 reñido, un partido bastante bastante bueno, muy muy bueno, muy bueno. Dat Prescott, el coreback de los Cowboys, regresó con todo, la verdad, se vio muy 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 bien. Pero ¿qué sucede? Prácticamente en última jugada, una interferencia de pase totalmente clara, no hay duda alguna. ¿Y qué sucedió? Los jueces, árbitros, para variar, les va a sonar muy familiar, no vieron nada. Algo que todo el estadio vio, algo que toda la televisión vio, ellos no lo vieron. ¿Y qué sucede? Gana Tom Brady. Más allá de que gane Tom Brady o algún otro coreback, jugador, equipo, aquí va el punto de las sanciones, o a lo que yo me refiero por sanciones. Yo siempre he tenido la convicción y la idea de que si los jueces, árbitros o como se le quieran llamar, quieren que sean tratados como profesionales, que se profesionalice en algunos casos su trabajo, pues yo creo que deberían actuar como tales. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, pues yo creo que un médico, si se equivoca, tiene una sanción. Incluso a lo mejor le llegan a quitar hasta su cédula profesional. Si un arquitecto se equivoca, se cae un puente y puede haber una desgracia. Si un chef se equivoca, se puede enfermar alguien del estómago. ¿Y tienen una sanción? ¿Por qué los árbitros no? ¿Por qué algo tan claro? Tantas y tantas equivocaciones. Habrá quienes digan, son seres humanos. Claro, todos nos equivocamos, pero un error es algo esporádico. Cuando es algo constante, 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 ya no es un error. Ya es una forma de actuar, ya es un camino. Y eso ya... ¿Y qué pasa? No hay sanciones, no sucede nada, solamente se molestan. Obviamente que a quienes se vieron afectados, los demás calladitos, no pasa absolutamente nada. Y esto es también porque antes se hablaba mucho que pasaba, por ejemplo, tal vez en México, pero como dicen por ahí, en todos lados se cuecen navas, en todos lados y en esta ocasión sucedió así. Yo creo que en este caso el juez, el árbitro, debería tener una sanción y una sanción ejemplar. Solamente así, solamente así van a dejar de equivocarse a estas personas. Ahora, vamos a pasar a otro tema que va más o menos por el mismo punto a que me refiero. Por ejemplo, otro torneo que estuvo este fin de semana fue el US Open, donde la final fue entre Medvedev y el número uno del mundo, Djokovic. ¿A qué voy? Afortunadamente, Medvedev fue el triunfador del US Open. ¿Por qué? Porque si no lo voy a negar, para mí Djokovic no merece tampoco ser el número uno del mundo. Van a saber por qué. Es bien sabido por los amantes del tenis que es una persona que tiene problemas de ira. Es una persona que siempre, siempre tiene algún puntito negro. Fácilmente podría decirles en cada torneo que participa. Al verse superado por Medvedev, estuvo en plan de campeón, de grande, del número uno. Al verse superado, el número uno, llamado número uno para algunos, ¿qué hizo? Hacer sus berrinches. Hacer sus berrinches, lanzar pelotas, casi golpeó un recogebol, agarra su raqueta, golpearla, azotarla y perdónenme, pero eso, eso, eso no puede ser el número uno del mundo. Eso no puede ser un ejemplo para la juventud, para los niños. Eso no es deporte. ¿Por qué? Porque todos bien sabemos que se debe saber ganar y se debe saber perder. Eso es tener espíritu deportivo. Y aquí donde viene, entra el castigo. ¿Qué sucede? No pasa nada, puede hacer los berrinches que quiera, hacer las cosas que quiera, le dan una pequeña sanción tal vez y eso sí llega a suceder. Perdónenme, una actitud como esa, el ejemplo que da y como está a la sociedad todavía por si fuera poco, sea quien sea, merecería una sanción ejemplar, ejemplar sea quien sea. No importa, no importa su nombre, no importa su deporte, no importa si es el uno o el cien, debe tener un castigo ejemplar o debería. Eso debería de suceder. Y ya para finalizar, otro ejemplo claro, ¿qué sucedió este fin de semana? Se llevó a cabo el gran premio en Italia de la Fórmula 1 para los andantes del automovilismo. Pues bueno, es bien sabido que está una pelea entre Red Bull, Mercedes, entre Verstappen, entre Hamilton, entre Bottas, ahí está incluido Checo Pérez, el mexicano también, pero ya es, si no me equivoco, la tercera ocasión en que se ven inmiscuidos en accidentes. ¿A qué voy? ¿Por qué? Porque antes no tenían competencia, pero ahora Red Bull les está dando competencia, les está pisando los talones, ¿y qué pasa? Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no, pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiera ver, más claro ni el agua. Los accidentes que se han dado han sido intencionales para evitar que uno avance, que otro gane más puntos, que otro no lo rebase, etcétera, etcétera. Hay que ser honestos, no podemos tapar el sol con un dedo y no deberíamos hacerlo. Y aquí es donde entra lo que es la sanción o el tema de este video. ¿Qué pasa? Les quitan unos puntitos, los retrasan unos lugares para la siguiente carrera, tal vez. Perdónenme, pero eso no es un ejemplo tampoco. Esa es una competencia desleal. Vas a ganar, gana con tu talento. En este caso, con tus manos, con el volante, con tu motor, con tu auto, con tu astucia, con tu pericia. El día que hagas eso, mis respetos. Pero no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Eso no es leal, eso no es deportivo. Así que este tipo de acciones también deberían tener sanciones fuertes, fuertes, fuertes. ¿Dónde está la Federación de Automovilismo? ¿Dónde está alguien de tenis? ¿Dónde está el mandamás del fútbol americano? ¿Dónde está alguien que tenga los suficientes pantalones para dar un golpe en la mesa, poner una sanción, como debe de ser, y que esto se termine? Porque yo les apuesto que si eso sucede, se termina. Se termina. Porque así como todo empieza, como empezó esto y como está aumentando, todo termina. Sabemos que todo tiene un ciclo. Ojalá alguien tuviera, tenga los pantalones necesarios para aplicar las sanciones necesarias para que el deporte realmente sea eso. Nuevamente. Deporte. Pues bueno, este es el video de esta semana. Gracias por verlo. Y si cualquier comentario que gusten hacerme a favor o en contra, bienvenido. De eso se trata. De dialogar. De complementarse. De platicar. De analizar. Tal vez de pasar un momento entretenido, un momento de polémica. No lo sé. Ustedes son libres igual que yo de expresarme. Así que cualquier comentario que puedan o que quieran realizarme, adelante. Será bienvenido. Por supuesto que lo estaré respondiendo. Sin ningún problema. Así que gracias, gracias por estar presentes en este reinicio de este plan, de este proyecto que es Táctica Fija. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video. Paz a todos.